a tiros le quitan la vida a un sujeto identificado como cano el bárbaro cantante de malianteo en la pr 60 en un macao un asesinato tuvo lugar ayer en la noche así fue reportado a las líneas del 911 sistema de emergencias en las inmediaciones del barrio pitaya en el pueblo de un macao exactamente en la carretera pr 60 como quien va guiando desde un macao para las piedras un poco antes de llegar a la salida de la carretera pr 924 se suscitó el ataque esto se supo a través de la información que fue proporcionada por la policía sobre una llamada anónima que recibiera el 911 donde mencionaban la zona donde se escucharon detonaciones y se creía que había un individuo herido a bordo de un vehículo de motor cuando los guardias junto al personal de emergencia se aproximaron al lugar encontraron al sujeto de aproximadamente 37 años de edad y que posteriormente fue identificado por el nombre de francisco santiago serrano el mismo se desempeñaba como cantante de música cano el bárbaro fue encontrado a bordo de un vehículo tipo canan maverick de reciente modelo negro el sujeto presentaba múltiples heridas de balas en todo su cuerpo perdiendo la vida en el mismo lugar sin darle tiempo de llegar al hospital las autoridades de la división de crímenes de la zona de humacao se están haciendo cargo de la pesquisa fue arrestado uno de los 10 hombres más buscados de puerto rico alexander arroyo gonzález mejor conocido por su apodo de corchoneta fue ubicado por los alguaciles federales en el área de las lechoneras en calle y se sabe que este es uno de los principales enemigos de nelson delgado torres apodado como el burro arroyo gonzález era buscado por poseer vender y distribuir drogas y poseer armas de fuego con la que se cometían delitos y tiroteos otro dato de arroyo que se sabe es que era uno de los líderes de la ganga los punisher que opera en calle y agentes adscritos al cuerpo de alguaciles de eeuu y u.s marshall y el strike force de guayama trabajaron en dicha investigación te informó mundo x news